... Hola gaveteros y gaveteras, estoy aquí en el Teatro Príncipe Gran Vía... ...donde todos los sueños se hacen realidad y si no que se le digan a Edu Soto... ...Pos, una obra escrita en los días largos de confinamiento... ...con grandes artistas que les acompañan, pero es que no os voy a contar más... ...porque el espectáculo ya va a empezar. Nunca antes habríamos imaginado que el amor... ...entre un hombre y una mujer... ...estaría condenado... ...a vivir sin contacto... ...alejados... ...mirándose... ...bien cerca... ...pero sin la posibilidad de una caricia... ...de un abrazo. ... 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 pero se vuelve a repetir la historia, que no nos lo pensamos en ningún momento, y es muy bonito que se cumpla lo que en aquel momento dijimos, qué pena, molaría hacerlo bien, con medios, con tal, con un mes de ensayo, y bueno, se ha cumplido, y es muy bonito cumplir un sueño, pero ahora hay que dar el callo y hay que mantenerlo, o sea, ahora tenemos que apretar, que todo esté bien, que todo esté bien preparado, que la gente disfrute, porque lo hacemos para ellos, y el sueño sería que se cumpliera, que se convirtiera en un éxito, o sea, un éxito es muy relativo, porque para nosotros ya lo es, o sea, estar aquí con mi padre, con mi chica, con mi pequeñito ahí en camerino, esperando a que el papa termine, hay buen rollo, creemos en lo que hemos hecho, lo hemos disfrutado, eso ya es un éxito, pero luego queda el segundo, que es que venga gente, de momento hay 3.000 entradas vendidas en dos días, eso ya huele a que la gente tiene ganas de salir un poco de casa y olvidar un poco lo que está sucediendo, que necesitamos una distracción. His eyes upon your face, His hand upon your hand, His lips caress your skin, it's more than I can say, why does my heart cry, feelings I can't find, Your afraid to leave me, but just don't deceive me, and please believe me when I say I love you. Hombre, un confinamiento en el teatro es un buen lugar para que comience una historia, de hecho a mí me encantaría que me pasara, o sea, me encantaría, pues imagínate que ahora nos cierran ahí y decimos, hostia, pues tenemos que estar aquí metidos X tiempo, ¿no? A mí me... esas cosas, si al final es un poco feliz, o sea, si de repente no morimos aquí de inanición, pero mientras hayan latas de conserva por ahí y tal, que en la obra hay latas de fabada por ahí, me encantaría que me suceda algo así porque creo que es bonito. De hecho, este verano tuve un confinamiento en Águilas obligado, pero estaba con la gente adecuada y fue muy bonito, quiero decirlo. A la hora de escribir la obra, ¿qué es el obstáculo que podrías haber dicho que te ha costado a la hora de desarrollar? ¿O todo ha fluido? Ha fluido bastante porque casi todos los que estamos aquí en el escenario ya estuvimos en el escenario hace cuatro años, entonces he escrito muy personalmente a cada uno sabiendo cómo son y qué pueden llegar a dar. Lo que más me ha costado ha sido un momento en que dije, ¿la gente tiene ganas de seguir hablando de este tema? Pues de repente creo que sí, que la gente tiene ganas de reírse de esto ya, porque se habla demasiado en serio sobre esto y el tal y el plasticucho y el tal, te puedo abrazar, no sé qué, oye, va, de repente cuando seguimos con las medidas de seguridad y te quitas un momento la mascarita, cuando el otro está alejado, es que hay que justificarlo todo, hay que hablarlo todo. Claro que voy con medidas de seguridad, estoy al lado de mi padre que tiene 72 años y al último que quiero que le pase algo es a él, entonces yo me voy a cuidar de que no me pase nada, lo voy a intentar, sobre todo por él, por mi hijo y tal, pero hay que reírse un poco, porque si no nos reímos un poco se nos hace un poquito duro este periodo de la historia de la humanidad. Bueno, podemos decir que la cultura se está apoyando, estamos un poco como de enhorabuena, porque si es verdad que a día de hoy no hay ninguna obra de teatro que se ha tenido que parar por este caso del coronavirus. Sí, porque se toman medidas, porque es real, o sea, si hay medidas y todos estamos controlados y nos hacemos pruebitas y no sé qué, y cuando acabamos el ensayo no nos vamos todos de juerga, porque claro, nosotros tenemos que estar muy sanos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, pues, bueno, que butaca de distancia, no sé qué, bla, 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 pues oye... Que la gente se anime y que venga a ver la obra y, bueno, pues un mensaje para que lo puedan ver los espectadores y que se animen, que vengan ya de ya a disfrutar de post. El mensaje lo dejo para el viejo, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo creo que esta obra de teatro sería conveniente que la viese mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún momento de aburrimiento, o sea, que fluye todo de una manera que, bueno, que se te pasa la hora y media, la hora y tres cuartos y dices, bueno, ya se ha terminado, o sea, eso ya es muy importante para una obra de teatro y luego, pues que tienen que venir, que aquí estamos para que se rían, para que lo pasen bien y para que nos olvidemos un poquico todo lo que está pasando en la vida, que esto jamás me pensaba yo que lo iba a ver, pero al final también lo he visto, o sea que la gente tiene que empezar a vivir una cosa normal teniendo precaución y haciendo las cosas como se tiene que hacer. Luego cantamos, este señor canta que se te va a la olla, cantamos canciones conocidas de Camilo Sexto, de Rafael, de Nino Bravo, está el señor Antonio Canales, que tiene su regalito al final de la función. Soy yo, don Antonio, sí, es mi rol, es el personaje que ha escrito Edu y lo ha escrito para mí y es un orgullo y un honor, es una forma de enfrentarme cada día a un reto que es el teatro, chicos, algo que me tiene lleno de ilusión y me ha puesto las pilas, me ha puesto ahí el tener que otra vez tener que reinventarme y estoy viviendo un sueño mágico, estoy muy feliz. Que se acerca sobre todo al realismo, lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Pues sí, lo que ocurre aquí es algo que la gente cuando llegue hoy va a poder identificarse muchísimo porque es un momento pandémico, es un momento del confinamiento, donde vienen estos actores a los cuales yo dejo, hago la vista gorda, pero estoy detrás de todo el trueque, para que me construyan un buen espectáculo, un gran espectáculo, el mejor espectáculo. Eduardo, te he visto crecer desde bien pequeño en este teatro, has visto una función y después 15 veces más. Te has paseado a tus anchas entre bambalinas, en los camerinos y has visto a los mejores artistas de este país. Has sido un privilegiado, pero claro, tú siempre con los pajaritos en la cabeza. Mucha ilusión, pero poco temperamento. Y ahora vas y te cuelas en mi teatro, con toda esta tribu de piojosos. Muy bien, chaval, cojonudo, pero dime, ¿para qué? Don Antonio, para empezar, aquí no hay ningún piojoso, somos artistas que nos hemos visto en la calle, sin dinero, sin ayudas y sin perspectivas de futuro. Y la perspectiva es como mantenga yo, ¿no? No, mi perspectiva es que hagamos un trueque. Trueque. Bonito retroceso, trueque. Es un canto al amor, es un canto al teatro, es un canto a la ilusión. Es un, creo que ha hecho un, ha escrito Edu un guión maravilloso. Es un guión teatral con mensaje, pero un guión abierto y un guión musicado, donde la gente va a poder escuchar canciones, donde la gente va a poder ver bailar, va a poder ver tocar, va a poder ver interpretar. Y va a escuchar una historia que va sobre esa marea de sentimientos. Y yo creo que les vamos a contagiar, no del virus, les vamos a contagiar de arte. Pues eso es importante y siempre acompañado con la música. Ellos ocupan aquí el teatro y al principio como que no te hace mucha gracia, pero ¿les aceptas? Bueno, yo estoy detrás de todo el panorama, ¿eh? Yo, porque tengo a Miguel, que es mi socio, el papá de Edu, Miguel Soto, que es un gran actor innato y canta, bueno, la gente se va a sorprender. Y, bueno, pues él es mi socio y él es mi confidente, con el cual no puedo desvelar. No tenéis que venir aquí al Teatro Príncipe Gran Vía a verlo. Pero sí, pues nosotros andamos un poco detrás de todo esto para que esos chicos que están sin casas y que están en confinamiento entren aquí a mi teatro. Podríamos decir bajo mi supervisión, pero sin que ellos nos sepan. Ahí está el tío de la cuestión. Creo que a más de uno nos hubiese encantado pasar el confinamiento en el teatro. Bueno, esa es otra de las cosas. Porque en un teatro siempre hay sueños, los frikays están llenos de ideas. Están llenos, entonces, los que nos gusta y amamos el teatro, y la gente que ama el teatro, aunque no sea artista, pasar un confinamiento en un teatro, pues ella la marimorena, porque te puedes disfrazar de lo que quiere, porque puedes dormir en los cajones, porque no se puede crear un ambiente que en casa no lo tiene. Así que esa es una de las cuestiones de la obra, el sentirse cómodo en el teatro, hacer que el público se identifique y se confite con nosotros. En el fondo estamos todos confitados. Para nosotros no existe el público, ¿no? Pero el público se hace partícipe de ese confinamiento, y ese es el guión con esa magia y ese pellizco que ha escrito este Edu con lo joven que es, que creo que aparte de un gran actor, cantante, no lo vamos a descubrir ahora al niño, pero creo que como guionista es, escribe muy bien. Fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, clavazota, rompemata, pero pronto, hazlo pronto. No es un musical al uso como podamos a lo mejor imaginar, un musical de Broadway, sino una comedia que parte de algo muy de corazón y algo muy real. Los artistas, como mucha gente durante la pandemia, hemos estado trabajando, aunque no se nos viera, estábamos escribiendo, estábamos preparando, porque ahora, cuando se abren los teatros, es cuando tenemos que demostrar para qué servimos, para volver a la cultura, para volver a dar alegría, para volver a dar esperanza. Y esto es lo que ha hecho Edu. Nosotros este verano, él estuvo escribiendo, me iba pasando textos, los íbamos corrigiendo por, bueno, pues por zumo, por mito, por todas estas plataformas que nos hemos tenido que aprender y cuando hemos podido, ha habido unos productores que han apostado por, vamos a trabajar ahora, aunque estén cerrados los teatros, para cuando abran y ahora que van a abrir, pues se van a encontrar un trabajo previo hecho. Esto es como la hormiga y la cigarra, ¿no? Pues hemos trabajado como hormigas y ahora nos toca cantar como cigarras. ¿Estás ligado al realismo donde creo que el 100% de la gente se va a sentir identificada? Sí, sí. Es verdad que lleno de humor, porque la gente ya, ya tenemos demasiados telediarios, tenemos mucha información, me parece que no es nuestro cometido el dar información, sino al contrario, ver la parte positiva que pudiera haber tenido esto o el futuro, ¿no? El apreciar las cosas, ¿no? El apreciar las pequeñas cosas que dábamos por hechas y que de repente, anda, pues no las tenemos y son muy importantes, ¿no? Como venir al teatro, por supuesto, pero tomarse un café con los amigos o sencillamente poder pasear sin mascarilla. Bueno, pues esas cosas son las que queremos volver a recordar, a hacer y decir, después de esto vamos a ir para adelante. Y los artistas hemos estado aquí y seguimos estando aquí. Eso lo sabía yo. A ver si nos van a detener de verdad. Si tuvieras que ocupar algún sitio, ¿tendrías claro que tendría que ser en el teatro? Ah, claro. Es el sitio mejor que hay. El teatro es el sitio donde la realidad mezquina se queda afuera y, bueno, dicen gente a quien yo admiro mucho, Ramón Fonseré, por ejemplo, es un premio nacional de teatro, como, como sabe, dice, yo cuando entro en el teatro me siento seguro. Y ya no por la pandemia, ¿no? Que decimos, el teatro es un sitio seguro, claro que sí, hay distancia, se controla la gente, hay mascarilla, etcétera. No, no, es el sitio donde puedes hacer realidad tus sueños y, además, bueno, pues no te pasan factura, ¿no? Luego sales fuera y ya, es otra cosa. En POS lo que quieren transmitir es que es posible lograr nuestros sueños. ¿Cuál es el tuyo? Ostras, qué golpe bajo esta, ¿eh? Esta me la tenía que haber preparado. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, pues, hombre, enseguida cuando has dicho eso, no sé, pienso en una hija que tengo, que me gustaría que también siguiera su trayectoria bien, pienso en mi familia, pienso en estar bien, pienso en la felicidad, pienso en poder seguir trabajando en esta maravilla de oficio que tenemos cuando se trabaja y, bueno, y un poco más ambicioso pienso en una sociedad un poquito más generosa, más abierta y más sincera. Claro, o sea, sueños son muy tópicos, pero si no soñamos eso, ¿qué vamos a soñar? Es que el sueño es esta noche salir al escenario, pisarlo, desvirgarme, que me han desvirgado, así de claro, me han desvirgado como actor y, bueno, y yo me dejo porque me están desvirgando con placer, o sea, pero es la primera vez que voy a bailar no solo con los pies, sino con la palabra. Entonces, el bailar con la palabra requiere otro talento que llevo meses estudiando, que no sale por obra del Espíritu Santo y porque llevo en manos de un equipo maravilloso desde la producción a todos, a los técnicos, somos como una familia y sobre todo a mis compañeros, así que mi sueño es que esta noche la gente disfrute, se vaya del teatro diciendo, quiero volver a verlo, no, porque esta obra se ve una vez y quiere uno volver a verla, porque son tantos detalles que dicen, no me lo puedo perder, voy a venir otro día con otra gente que voy a invitar, eso es lo que hay que hacer, la gente que venga a decir, voy a volver, voy a repetir, además con otra gente. Vamos a ver la misma, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!